Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les preparé una rutina que se puede hacer de pie, se puede hacer sentado en una silla y es para hacer circular la energía, para sentirnos mejor, para poder continuar con esta cuarentena un tiempito más y bueno, sobre todo para sentirnos mejor. Bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos a buscar un lugar donde sentarnos. Eso. Bueno, suavemente vamos a comenzar por la respiración. Entonces, con los pies bien apoyados en el suelo, si ustedes sienten que tienen frío, ponen una manta, algo donde apoyar los pies. En esta época no se puede tomar frío en los pies. Entonces, inhalando, exhalando, vamos a ir enando los pensamientos, tomando conciencia del aire que entra, del aire que sale. Vamos a inhalar. Y exhalando, vamos a calmar nuestros pensamientos. Vamos a volver a inhalar. Y vamos a dejar salir el aire por la boca, como si hiciéramos un tubito, ¿sí? Un tubito con la boca, hacemos así. Y dejamos que el aire salga por la boca. Entonces, inhalando, exhalo y soplo, sin hacer ruido. Y vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Inspiro. Y una vez más. Una vez que dejé salir los pensamientos, y me ubico aquí y ahora, vamos a empezar a mover los brazos, como si nadáramos. Hacia atrás. Un brazo y el otro. Eso. Y giramos el tronco. Muy bien. Todo hacia atrás. Hacemos un movimiento más. Movemos los hombros. Bien atrás. Eso. Bien adelante. Sentimos todos los ruiditos. Perfecto. Subimos uno y el otro. Uno y el otro. Ahí está. Muy bien. Subimos ambos hombros. Dejamos que la cabeza vaya en forma lateral. Presionando la oreja sobre el hombro, pero sin bajar los hombros. Perfecto. Masajeamos la nuca. Con las manos vamos pasando desde la nuca hacia adelante. Muy bien. Vamos a poner los dorsos de las manos juntas. Hacemos unos círculos, movilizando las muñecas, activando también los codos. Y todo hacia adentro. Y todo hacia adentro. Eso. Y todo hacia afuera. Muy bien. Vamos a apretar un punto que está justo en el doblez del codo. Justo en el doblez. Ahí. ¿Sí? Lo van a encontrar porque es un punto muy sensible. Entonces, lo vamos a tocar. Y mientras lo tocamos, ¿sí? Este punto se llama alegría de vivir. Justo acá. Lo van a encontrar enseguida. Mientras lo apretamos, hacemos unos movimientos con el antebrazo en círculo. Eso. Hacia adentro. Toda la vuelta. Yo sé que el punto duele. Pero ustedes toquenlo y van a ver cómo se van a sentir mejor. Todo. Eso. Todo hacia afuera. Lo presionamos. Lo planchamos. Eso. Y lo hacemos del otro lado. Entonces, presionamos. Lo buscamos bien. Hacemos las vueltas con el brazo. Ya el hecho de tener el dedo pulgar ahí y hacer las vueltas, ya se siente el punto. Y es muy sensible. Todo el lado. En el sentido opuesto. Lo planchamos. Muy bien. Lo planchamos. Ahí está. Si estuviéramos con ataques de alergia, que en esta época suelen tener las personas que son muy sensibles, vamos a masajear bien todo el brazo desde la línea del pulgar, todo acá arriba. Y lo van a... Así, como si se estuvieran lavando el brazo con un baño seco. Presiona. Este otro lado también. Y vamos a trabajar un poquito las manos, las vamos a calentar. Yo les quiero mostrar unos puntitos. Eso. Que tenemos en las manos. Y que nos hacen bien para calmar la mente. En el centro de la palma, justo donde si uno flexiona el dedo anular, el del anillo, ¿sí? Donde el dedo del anillo cae, ahí, presionamos y es el punto del centro de la palma que es para calmar la mente. Así que lo podemos presionar, ¿sí? Lo podemos presionar. Eso. Buscando. Este punto no es muy sensible. Entonces ustedes pueden presionar con fuerza. Y si sienten algún pinchacito, bueno, no hay problema, quiere decir que encontraron el punto. Y del otro lado lo mismo. Presionamos. Eso. Maravilloso. Y vamos a trabajar el dedo pulgar, ¿sí? El dedo pulgar corresponde al meridiano de pulmón. Vamos a presionar la uña, ¿sí? La presionamos. Este punto de pulmón que está justo en el extremo de la uña, es para la esperanza. Entonces uno acá presiona. Ahí está. Del otro lado lo mismo. Presiona bien, bien. Justo el borde externo de la uña, ¿sí? Ahí. 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 ¿Sí? Lo presionamos bien. Eso. Seguimos por el punto que está entre el índice y el pulgar, que es el intestino grueso, ¿sí? Presionamos acá, el intestino grueso número 4. Este punto aquí es para los dolores de cabeza, para dolores de la edad del cuello para arriba. Presiono. Eso. Y es un punto también que sirve para cuando las personas están constipadas, ¿no? Que no pueden mover el vientre. Bueno, es un punto especial para el intestino. Lo presionamos bien. Del otro lado lo mismo. Van a sentir como que este duele, ¿sí? Duele y hay que hacerlo suave. Uno siente el punto, lo presiona, lo puede presionar y soltar, presionar y soltar. Y ahí va de a poquito cediendo el dolor. Perfecto. Después tenemos el dedo índice, ¿sí? Y el dedo índice también. El lado de la uña. Acá. Ahí. Vamos a presionar. Y este dedo se presiona. Tiene que ver con el intestino grueso. Se presiona, por ejemplo, cuando uno va al dentista. Lo puede presionar para tener menos dolor cuando el dentista trabaja. Eso. Del otro lado lo mismo. Muy bien. Y es un punto para los problemas de garganta. De garganta, amigdalitis, problemas en los oídos. Muy bien. Vamos a darle un masaje al dedo pulgar que ya lo estuvimos trabajando. Y al dedo índice también. Lo estiramos hacia afuera. Ambos dedos. Eso. Y después tenemos el dedo del corazón, maestro del corazón. ¿Sí? Este dedo es para cuando uno está muy nervioso. Eso es para calmar la mente. Y para la ansiedad. Entonces uno acá presiona. Presiona bien. Sobre todo la yema del dedo, ¿sí? La yema. La yema del dedo. Presiona. Ahí está. Lo hacemos de los dos lados. El otro dedo también. Presionamos bien la yema. Y después lo tiramos para afuera. Y puede ser que suene, como me sonaron recién a mí. Puede ser. Maravilloso. Eso. Y después tenemos acá el dedo anular. También vamos a presionar, ¿sí? Vamos a presionar el dedo anular. Que trabaja. Un punto que es para trabajar todo el sistema nervioso. ¿Sí? Sistema nervioso. Trabaja más que nada para tranquilizar la mente. Presionamos aquí. Lo estiramos. Lo presionamos de este otro lado. Y lo estiramos. Muy bien. Y después vamos a agarrar nuestro dedo chiquito. ¿Sí? Que tiene dos puntos importantes. Porque hay dos meridianos en este dedo. De adentro vamos a tener corazón. Y de afuera vamos a tener intestino delgado. Y vamos a presionar primero el del corazón adentro. Y este es para calmar, obviamente, nuestro corazón. Para calmar el corazón. Eso. Lo presionamos bien. De este otro lado lo mismo. Y después vamos a presionar por fuera, ¿sí? La parte externa. Que tiene que ver con el intestino delgado. Eso. Presionamos de este lado también. Y el del lado de afuera, del intestino delgado, es para cuando hay dolor en el pecho. Y cuando uno está muy, pero muy ansioso y muy preocupado. ¿Sí? Trabajadas. Con los puntos energéticos de las manos. Van a ver que van a sentir distintas las manos. Las vamos a abrir y las vamos a cerrar. Eso. Para activar un poquito la circulación. Y para sentir los dedos, las uñas. Todo. Muy bien. Y ahora entonces vamos a topar un poco de energía. Vamos a hacer así. Se van a sentar en la mitad de la silla. Van a dejar los pies bien plantados en el suelo. Porque quiero que hagan lo siguiente. Van a ir de costado, como acariciando. Y van a traer las manos hacia el vientre. Entonces, inspiro. Y exhalo. Con la intención de agarrar toda la energía con las manos. Y de traerla hacia nuestro centro energético. Acá por debajo del ombligo. Entonces, inspiro. Y exhalo. Y podemos separar un poquito más las piernas. Para tener más estabilidad. Inhalando. Y exhalando. Y vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Inhalo. Y exhalo. Eso. Y otra vez. Último. Y vamos a ir al revés. Inhalando aquí. Exhalo. Al tantien. Siento las palmas de las manos. Los puños. Llevo. Llevo todo al centro energético por debajo del ombligo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Eso. Ponemos mano derecha sobre el ombligo. Si somos mujeres. Mano izquierda si somos varones. La otra mano encima. Sentimos aquí nuestro ombligo. Inhalando. Exhalando. Sentimos las manos. La respiración muy profunda. Muy bien. Y vamos entonces inhalando. Llevando nuevamente las manos. Dejando que la energía se centre nuevamente en nuestro vientre. Y antes de continuar vamos a percutir con los puños cerrados este punto que tenemos aquí en la cabeza. Eso que yo les mostraba en la clase anterior que ponen la palma justo donde comienza el cabello y donde cae el dedo del medio. Ahí está el punto. Lo buscan, lo encuentran primero y después lo van a percutir con las manos. Así que lo pueden hacer con una sola para que sea más centralizado el lugar. Eso. Y ahora sí entonces vamos a hacer que baje la energía del cielo. ¿Sí? Vamos a tomar. Y traemos la energía hacia nosotros. Y otra vez. Inspiro. Y la traigo. Y vuelvo a inhalar. Y exhalando. Muy bien. Una vez que tenemos el movimiento de los brazos. De traer la energía. Suavemente hacerla bajar. Yo quiero que además contraigan glúteos y efínteres. Al mismo tiempo que las manos bajan y que exhalo el aire, contraigo. Entonces, inspiro todo este trayecto abriendo brazos. Y exhalando. Traigo la energía. Y vuelvo a inhalar. La tomo. Y exhalando. Contraigo. Y otra vez. Inspiro. Retengo el aire aquí. Tomo la energía. Y la energía del cielo baja. Y otra vez. Vuelvo a inhalar. Tomo la energía. Contraigo glúteos y efínteres. Y por última vez. Y por última vez. Perfecto. Y volvemos aquí. A nuestro vientre. Y ahora vamos a buscar la energía de la tierra. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir a buscar la energía de la tierra. La vamos a traer por dentro de las piernas. Porque este es el trayecto que la energía hace. Vamos a ir hacia atrás. Y vamos a volver adelante. Y la vamos a ubicar. Entonces. Voy otra vez. Abajo. Agarro la energía. Subo por entre las piernas. Paso por las ingles. Me voy atrás. Me voy atrás. Al sacro. ¿Sí? Vuelvo. Por adelante. Y la almaceno. Y otra vez. Inspiro. Y exhalo. Inhalo. Subo con la energía. Todo este trayecto. Inhalo. Y exhalo. Y vuelvo. Inspiro. Todo este trayecto. Inspiro. Y exhalo. Repetimos. Y ya. Ahora que tenemos el movimiento. Vamos a hacerlo con la contracción también. ¿Sí? Para activar. Entonces. Inspiro. Subo con las manos. Cuando paso por las ingles. Voy contrayendo glúteos. Esfintes. Es toda la zona del perineo. Voy hasta el sacro. Vuelvo. Y exhalo. Y aflojo todo. Y lo volvemos a hacer. Inhalando aquí abajo. Contraigo glúteos. Esfintes. Es la zona del perineo. Y exhalo. Y lo volvemos a hacer. Y exhalamos. Eso. Última vez. Perfecto. Volvemos a inspirar. Volvemos a exhalar. Ahí está. Y suavemente. Voy a ir con las manos. Para atraerse. Paren un poquito las piernas ahora. Inhalando. Exhalando. Pongo el dorso de las manos juntas. Inhalando. Subo. Y exhalando. Vuelvo. Y este es para el corazón. Inspiro. Exhalo. Volvemos a inhalar. Y volvemos a exhalar. Y otra vez. Inhalando. Exhalando. Abro. Y exhalo. Muy bien. Ya nos vamos sintiendo distintos. Toda la zona de los hombros. Los brazos. El pecho. Bueno. Y ahora vamos a trabajar un poquito toda la zona acá del vientre. Vamos a poner las manos. Ustedes van a ver que yo voy a cruzar las manos aquí adelante. ¿Sí? Se van a cruzar. Una mano hacia un lado. La otra mano hacia el otro. Y vamos a hacer lo siguiente. Se ponen bien en el borde de la silla. No tan en el borde. Ahí. Queda en el medio. Porque nos tiene que dar espacio para poder arquear la espalda. ¿Sí? Entonces. Dejamos los brazos aquí. Entonces hacemos esto. Vamos como presionando costillas. Todo aquí. Llevo los brazos atrás de la espalda. Aquí. Y saco pecho. Arqueo. ¿Sí? Sin llevar la cabeza hacia atrás. Para no trabajar cervical. Entonces. Ubicamos las manos acá. Aquí vamos a estar así. Redondeando la espalda. Los hombros y los codos hacia adelante. Eso. Voy atrás. Y abro. Inspiro. Y la cabeza se va a ir ligeramente hacia atrás. Pero no la van a llevar ustedes. Exhalo. Y vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Y vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Y otra vez. Inhalando. Y exhalo. Inspiro. Y exhalo. Y vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Muy bien. Y ahora con los puños cerrados. ¿Sí? Puños cerrados. A la altura acá de las cinglas y de los intestinos. Dejamos los puños ahí. Inhalando. Vamos a ir hacia adelante. Que los puños se aplasten entre el bajo vientre y los muslos. Y la espalda queda ahí. Y vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Y volvemos a inhalar. Hay que sentir presión, pero no dolor. ¿Sí? Exhalo aquí. Eso. Y hacemos uno más. Muy bien. Y vamos a cruzar un brazo. Por debajo de las costillas. Busquen las flotantes. Las buscamos. Ahí. Ponemos el brazo. Nos sostenemos aquí. Una vez que está el brazo bien ubicado, lo soltamos al brazo. ¿Sí? Dejo solamente este brazo acá. Y voy a hacer lo siguiente. Me voy a inclinar sobre los muslos. Voy a dejar que la cabeza mire el piso. Y este trabajo va a ser esto. Se va a estirar hacia adelante como una lanza. Eso. Baja el brazo de la lanza. Pega toda la vuelta. Y lo volvemos a dejar ahí. Y mientras tanto respiramos. Normal, ¿eh? Inspiro. Exhalo. Y vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Eso. Y hago uno más. Ahí. Perfecto. Volvemos despacito. Ponemos el otro brazo. Lo sujetamos bien. Lo ubicamos. Lo aplastamos sobre las piernas. Dejamos que la cabeza mire el piso. Perdón. Llevamos el brazo bien adelante. Estiro. Eso. Muy bien. Vamos a ir suavemente. Otra vez aquí. Eso. Y vuelvo. Y me voy a ir todo hacia atrás. Y vuelvo. Y una vez más todo hacia atrás. Y vuelvo. Y hacemos uno más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Volvemos. Masajeamos por debajo las costillas. Por debajo de los pechos. Las costillas. Con el pulgar. ¿Sí? Esto es para activar la energía del hígado. Muy bien. Y vamos a separar las piernas. Lo que se pueda. Presionamos un poquito más acá. Para que el hígado se ponga contento. Vamos a dejar los. Las manos sobre las piernas. Bueno. Yo quiero que separen todo lo que pueden. Sin que. Sientan que se van a caer. Uno de los brazos va a quedar extendido. Y este hombro voy a intentar. Que. Se acerque. A la rodilla opuesta. Entonces voy a hacer esto. Tratando de presionar. Hacia la otra. ¿Sí? Presiona. Este brazo está presionando la rodilla. Y vuelvo. Y lo hago del otro lado. Y presiona. Eso. Y vuelvo a presionar. Y acerco el pecho a la pierna. Inspiro. Y me quedo. Y vuelvo a inhalar. Y exhalo. Y vuelvo a inspirar. Y exhalo. Y presiono. Hago presión. Vuelvo a inspirar. Eso. Y hacemos un movimiento más. Y el último. Ahí está. Muy bien. Una vez que realizamos ese movimiento. Vamos a trabajar un poquito los pies. ¿Sí? Vamos a hacer el masaje. Hacia adentro. La palma. El punto que trabajamos antes. Con el punto acá del pie de riñón. Ahí está. Presionando. Y haciendo el círculo siempre hacia adentro. Nos vamos a masajear la planta del pie. La zona. La zona del arco. Una buena presión. Sobre todo si uno está con algún problema en la parte lumbar. Ya saben que es en el arco. En la parte cervical. Es justamente el borde externo del dedo gordo del pie. Y aquí nos vamos a quedar un poquito. Presionando. Eso. Y con los dedos. Vamos a llevar los dedos hacia un lado. Hacia el otro. Genial. Y vamos a atornillarnos el pie. Atornillamos. Bien atornillado. Eso. Y acunamos al bebé. Y si uno está acordando al bebé. Y se da cuenta que puede subir un poquito más con la pierna. Dejando la espalda derecha. No van a hacer esto. ¿Sí? Dejando la espalda derecha. Bueno. Sube un poquito más. Y lo lleva más arriba. Ahí está. Genial. Y si quiere puede poner el brazo por abajo. Por adentro. Eso. Perfecto. Vamos con el otro pie. Ya sentimos la diferencia entre un pie y el otro. ¿Sí? Entonces. Empezamos haciendo el masaje. La palma con la planta del pie. Eso. Muy bien. Hace como una cosquillita. Eso. La energía va entrando en el punto de uno de riñón. Que tenemos ahí en la planta del pie. Por eso es tan importante el baño con agua bien caliente en los pies. Ahí está. Genial. Muy bien. Masajeamos. Masajeamos. Masajeamos todo el borde interno. El borde externo acá. El borde interno, perdón. Acá. El externo del dedo gordo del pie. Todo el borde interno del pie. Eso. Lo masajeamos bien. Y después hacemos unas vueltitas. Toda la vuelta con el tobillo. Ahí está. Y una vez que hicimos la vuelta con el tobillo. Los dedos los estiramos. Eso. Muy bien. Y acunamos al bebé. Acunamos al bebé lo que se pueda. Subir. ¿Sí? Siempre una pierna que uno puede más. Una que no. Y tratamos de poner, de hacer las dos posturas. ¿Vieron? Eso. Tratando de hacerlo por afuera, por adentro. Ahí. Y vamos subiendo para que se siente el trabajo acá en la pierna. Una vez que hicimos los dos pies y que sentimos que las piernas ya están trabajadas. Vamos a golpear un poquito justo en la articulación de la cadera. Ahí. Del costadito. Vamos a golpear con las manos. Unos golpecitos. Para activar ahí un punto que es de vesícula biliar. Eso. Respiramos suave, profundo. Lo estimulamos. Lo masajeamos. Y ahora un poco de masaje para plancharlo. Eso. Perfecto. Y entonces vamos a dejar caer el tronco. Inspirando. Y exhalando. Vamos a dejar. Dejen las piernas un poquito separadas para no presionar demasiado la panza. Voy a ir bajando. Voy a dejar que la cabeza cuelgue. Ojos bien abiertos. Ojos bien abiertos. Inhalo. Exhalo. Y vuelvo a subir. Y volvemos a bajar. Y volvemos a bajar. Vuelvo a subir despacito. Y vuelvo a bajar nuevamente. Si alguien siente que se marea. Y si alguien siente que se marea puede quedarse hasta esta posición. Y deja los antebrazos sobre los muslos y se queda así. No baja más. Porque yo tengo alumnos que se marean. No. Hasta que llegamos. Nos podemos quedar con los brazos así apoyados. Y me quedo acá. Y vuelvo a subir. Perfecto. Vamos a masajearnos las rodillas. Muy bien. Vamos a dejar que una pierna vaya adelante. La ubicamos en el suelo. La otra. Como si estuviéramos pateando algo. Con el talón. ¿Vieron? Estoy con el talón. No estoy con la punta así. Talón. Eso. Nuevamente. Me agarro de la silla. Así. Ahora sí puedo tener la cola bien atrás. ¿Vieron? Y apoyar la espalda. Justamente para que no haya ningún problema. Ahí. Muy bien. Todos estos movimientos son especiales para las rodillas. Porque ustedes saben que las articulaciones fueron hechas para que se muevan. Eso. Ahí está. Hacemos uno más. Perfecto. Y vamos a cruzar una pierna arriba de la otra. Nos vamos a sostener con la mano opuesta. Y vamos a ir girando hacia atrás. Ustedes fíjense el respaldo de la silla que ustedes tienen. Si pueden, pasan el brazo por arriba, se agarran del respaldo por detrás y giran. Cuidando de que el hombro no se suba, ¿sí? Saco pecho. Y vuelvo despacito. Y lo vuelvo a hacer. Me fijo si puedo llevar el brazo hacia atrás. Sobre el respaldo, pero el brazo extendido. Y lo miro. Y lo miro. Muy bien. En la boca del estómago. En toda esta zona. Y exhalando vuelvo a dejar caer. Subimos y lo hacemos del otro lado. Bien cruzadas las piernas. El pie apoyado en el suelo. El talón levantado. Entonces, brazo opuesto a la pierna. Voy a ir. Sacando pecho hacia atrás. Y volvemos inspirando. Eso. Y podemos llevar el brazo más lejos ahora. Y volvemos. Y lo hacemos otra vez hacia atrás. Y cuando volvemos, nos dejamos caer sobre la pierna. Dejando que se presione esa pierna. En el plexo, en toda la zona digestiva. Vuelvo a subir. Inspiro y vuelvo a bajar. Y por última vez, inhalo. Y exhalando, dejo caer. Eso. Y ya que estamos, podríamos hacer ahora que trabajamos todo el cuerpo. Una versión del saludo al sol en la silla. ¿Sí? ¿Qué les parece? Entonces, ustedes sigan bien. Ponemos los pies. Ustedes no se preocupen por los ruidos que hace la silla, que no se rompen. Es ruidoso. Entonces, ponemos los pies separados. Como para que haya un espacio. Y empezamos. Inhalando, voy hacia arriba, hacia atrás. Cuidando siempre el cuello y la cabeza. Exhalando, me voy hacia adelante. Inhalando, subo una pierna, cualquiera. La llevo al vientre. Bajo los hombros. Exhalando, acerco la cabeza a la rodilla. Y redondo la espalda. Inspiro. Saco pecho. Exhalo. Me voy hacia abajo nuevamente. Inhalando, subo con la otra pierna. Presiono. Exhalando, acerco la cabeza a la rodilla. Inspiro. Y exhalando, me voy otra vez hacia abajo. Inhalando, me extiendo, pero en diagonal. ¿Sí? Ahí. Como si pudiera tirar desde una soga. Me estiro. Muy bien. Exhalando, apoyo los antebrazos sobre las piernas. Ahí. Inhalando, hago el movimiento del gato. Cabeza hacia atrás. Saco pecho. Exhalo. Mentón hacia el esternón. Lo volvemos a repetir. Inhalando. Y podemos abrir las manos con los dedos bien separados. Exhalando. Y otra vez, inspiro. Y exhalo. Y por último, inhalo. Y exhalo. Y vamos a ir hacia abajo. Ponemos mano izquierda en pie izquierdo. El brazo queda por adentro de la pierna. Y levanto un bracito y lo miro. Respiro. Me quedo unos instantes aquí. Siento el aire en el vientre. Siento los laterales. Eso. Y vuelvo. Mano derecha en pie derecho. Me estiro. Siento todo el masaje en los órganos internos. Respiro suave y profundo. Y vuelvo. Y voy subiendo suavemente. Manos en posición de plegaria. Juntamos apenitas las piernas. Y voy a ir con un codo sobre una de las piernas. Y voy a girar. Si veo que puedo ir sobre la pierna opuesta, giro un poquito más. Y vuelvo. Y lo vuelvo a repetir. Inhalo y exhalo. Y vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Y última vez. Inspiro. Y exhalo. Y exhalo. Muy bien. Ahora sí. Con un buen final. Y ahora entonces, no me quería olvidar del ombligo. Buscamos el ombligo. Lo buscamos ahí. ¿Sí? Con uno de los dedos, el pulgar. Hagan como unos golpecitos. Como si quisieran meter el dedo en el ombligo. ¿Sí? Despacito. Porque el ombligo es sencillo. Unos golpecitos en el ombligo. ¿Sí? Y una vez que estimulamos nuestro ombligo, paramos y haciendo un movimiento. ¿Sí? Vamos a ir percutiendo, haciendo un movimiento en sentido horario. Ustedes son el reloj. Entonces, vamos percutiendo todo alrededor. Vamos haciendo un círculo chiquitito primero y después lo vamos a ir ampliando. Ampliando, ampliando, ampliando. Muy bien. Una vez que lo ampliamos, que se siente todo, toda esa zona, paramos. Ponemos la mano derecha y hacemos el movimiento circular, abarcando todo el vientre. Ahí está. Y con la otra mano, hacemos el movimiento contrario. Hacia el otro lado. Ahí está. Genial. Genial. Y por último, entonces, antes de hacer nuestro relax, ponemos las manos de garras y vamos a ir pasando por toda la cabeza por detrás. ¿Sí? Todo. Cuello. Esternón. Es un automasaje. ¿Sí? Esternón. Desernón. Desempo. Cuando tejemos, presiono debajo de las costillas. Y me voy hacia atrás, hacia los riñones. Masajeo toda la zona renal. ¿Sí? Un buen masaje a los riñones. Voy bajando por las piernas. Y voy subiendo por adentro. Y otra vez, bajo, subo, bajo, subo, muy bien, eso, perfecto, ahora sí entonces, espero que me hayan podido seguir y nos vemos en la próxima clase, espero que la disfruten y bueno, les mando un beso enorme a todos.